Música Positivo ha sido el balance de la toma de localidades en Tuluá, así lo dio a conocer el comandante de la estación de policía de Tuluá. La policía y ejército nacional, acompañado con los agentes de tránsito, están desarrollando la estrategia de tomas a localidades. El objetivo es contrarrestar los diferentes flagelos. El municipio tuvo la primera reunión del Consejo de Seguridad, como lo he mencionado anteriormente, ya se dejaron unas tareas tanto para la policía como la alcaldía y el ejército nacional y la misma fiscalía. Y dentro de los planes que se establecieron, fortalecer las actividades de control en el municipio de Tuluá, en conjunto con la Secretaría de Movilidad. La idea no es molestar a las personas de bien de nuestro municipio, la idea es darle a entender también a los ciudadanos que deben de portar toda la documentación al día. Y fuera de eso, es quitarle movilidad a las personas que están vinculadas en actividades ilícitas. Entendiendo que más del 80% de los delitos en el municipio de Tuluá, en el análisis que se hace del homicidio, del hurto a persona y algunos otros delitos conexos, se realizan en motocicleta. Por ende, se deben aplicar los controles a este vehículo o a esta motocicleta para así mismo generar estos controles y evitar la comisión de delitos.